La atención fue extraordinaria. En todo momento muy atentos a la hora de nuestra llegada. Todo muy limpio y ordenado. El detalle de la botella de vino, nos ganó. Conocíamos la zona y por eso ha sido todo un acierto. Totalmente recomendable. Pocas cosas. Quizás echamos de menos otro baño. Pero nos apañamos sin problema. Excelente ambientación, funcional y moderna. Muy cómodo tener dos duchas. Coma cuartos cómodos y amplios. Nos obsequiaron una botella de vino de bienvenida. Un detalle apropiado a la ciudad que elegimos París. El baño tiene un poco floja la cerradura por poner alguna pega. Nos dieron un vino de regalo. Muy bueno y Sonia muy atenta. Limpieza del apartamento excelente, así como la ubicación. Que tenía solo un inodoro. Conocíamos ya. Los fatales de líneas. Conocíamos. Conocíamos. Conoc hemos clandotado. Conocíamos ya.